Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy el presidente informa que la Guardia Nacional ya brinda protección a candidatos de las próximas elecciones del 6 de junio. También informa que han disminuido los delitos en territorio nacional en un 2.4%. Sobre el padrón de usuarios de telefonía móvil, informan que esta iniciativa derivó luego de que se documentara que se ocupan activamente los equipos de prepago para realizar delitos. Los datos personales y biométricos los definirá el Instituto de Telecomunicaciones, aunque el presidente piensa que la huella digital es suficiente. Y aunque este modelo de seguridad afecta directamente las ventas de las compañías, es necesario tener un registro y control para evitar que los teléfonos sean utilizados para delinquir. El presidente señala que se reforzará la seguridad en la frontera sur del país ante la llegada de migrantes. Esto se decidió luego de la reunión con los gobernadores de Tabasco y Chiapas el día de ayer. Ante el nuevo amparo otorgado por un juez a un ciudadano por el registro del padrón de telefonía móvil, el presidente destaca que es urgente una reforma en el poder judicial, ya que es el mismo juez quien otorgó la suspensión a las empresas eléctricas. El presidente piensa que algunos jueces pudieran estar actuando por encargo, ya que otorgó la suspensión sin publicarse aún los lineamientos de este registro. Finalmente, el presidente informa que no tuvo reacciones graves luego de vacunarse el día de ayer con la vacuna de AstraZeneca. Destaca que no suspendió actividades y trabajó de manera normal. Sin duda es una noticia alentadora, ya que la parte medular de la vacunación en México se basa en esta vacuna. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en cinco minutos o menos.